Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más aquí a su canal Jack Studio Team Y en esta ocasión vamos a hacer la tercera entrega de Reaccionando a Mis Suscriptores Así es, comencemos Y pues nada, el último que revisamos en el video anterior fue este, Lucianito Bar Si no mal recuerdo, aquí en el segundo video Vamos al tercer video y vamos a comenzar con este de aquí Ok, con Vostec Studio de RamRibeme Si no mal recuerdo, aquí estamos amigos Y recordando, desde el inicio ahorita, trataré de hacerlo desde el inicio de los videos Todas mis reacciones y comentarios, solo estoy recibiendo Instagram de personas Que al menos el 80% de su contenido son proyectos que ustedes hayan modelado Que ustedes hayan ambientado Si ustedes los diseñaron, pues que mejor No es precisamente a fuerzas que ustedes los hayan diseñado Pero si que ustedes hayan modelado la arquitectura Ustedes hayan descargado, seleccionado dos muebles, todos ustedes Y ustedes hayan ambientado, elegido todo Y obviamente ya ustedes hicieron el render, ¿no? O el diseño, toda esta parte Lo que no quiero es gente que descargue escenas ya hechas de SketchUp O de páginas de internet donde ya vienen escenas para practicar Pero ya vienen hechas todas Ya vienen con los muebles ahí seleccionados Nada de que hay, sí, pero le cambió una textura Eso no cuenta Si ya viene la escena construida Ya viene el modelo arquitectónico Ya vienen los muebles, todo Eso no me interesa Eso para mí no es un avance Para mí es más interesante ver la gente Cómo modelan ustedes Cómo ambientan Y ir viendo el progreso Porque ahorita ves sus Instagram Y conforme vas bajando Vas viendo como los primeros trabajos Y al inicio están los más nuevos, ¿no? Más bien dice avance Y se siente padre ver eso Hay gente que nunca hace eso, ¿no? Hay una persona que está en el grupo de Lumion Pro De Facebook Tommy no sé qué Descarga toda la vida proyectos Los comparte Y todo el mundo le da como chorrocientos mil likes Y pensando que él hizo todo Y es de no Cualquiera que descargue esos modelos puede hacer eso Cualquiera Como que tenga Cuatro horas de haber conocido el programa Puede hacer eso Cualquier preset que descargue Y ya tiene buenos resultados Así que eso a mí no me interesa En este canal Nos gusta aprender Nos gusta mocer diseño Etcétera Y ya Comenzamos aquí Vostec Estudio Está interesante el nombre No sé dónde sea Arquitectura y diseño La percepción del todo A partir de la nada Perfecto Colaboraciones, servicios Blablabla Comencemos Tenemos por aquí Ubicación Hidalgo Ah, mira Son de México Muy bien Proyecto Casa Presa Blablabla Ok Este tipo de proyectos Están interesantes Si es como arquitectura mexicana Me gustaría ver la planta Cómo funciona Son casas Relativamente pequeñas Porque para muchos Para gente que Vienemos de la ciudad de México Estos son terrenos grandes Para nosotros Para gente que es de provincia Son terrenos normales Me gusta Me gusta el espacio Si se siente Y vean Este rosa No sé si hay un render de día Ah, sí, miren Se ve muy bonito Muy mexicano Está el proyecto La verdad Me gustan Estos planos de presentación Están bastante bien Vamos a Adelantarnos un poquito ¿Qué más tenemos por aquí? Render interior Sí, Lumion Quiero pensar que es Lumion Ok Se ve bien la iluminación No soy fan De lo que es El interiorismo Que usaron Pero está bien Se ve ordenado todo Aquí tenemos otro proyecto Igual se ve como Arquitectura mexicana No clásica Pero sí como Medio contemporáneo Está bueno el proyecto Que fue como No sé si fue un concursito Ahí O una práctica Que hicieron para Conmemorar el Día de Muertos Miren Qué bonito es esto Artística Miren Aquí están Íconos Íconos Deseándonos Feliz Día de Muertos Luis Barragán Ah miren Qué bonito Ese proyecto De las calaveritas De manera Con propuestas Arquitectónicas Qué bonito Ok Render de terror Render de Halloween Casa X Se ve padre el concepto Está bonito el render Se ve raro Vean los autos Se ven muy aplastados No sé si el render Lo aplastaron así Para que saliera En la toma cuadrada Para Instagram No sé Se ve raro Como que Aplastaron el modelo Es lo que se alcanza Pero se ve bonita La iluminación Aquí ya se ve mejor Nada más Tengo un detalle Aquí no sé si hay ventanas Esto se ve raro Estos cuadritos Bueno no puedo hacerse Un bueno Ya le di like Estas cositas de aquí No sé qué son Estos cuadritos Se ve raro Este render No me dice nada No entiendo la idea O no sé si sea como mosaico A ver Sí Es mosaico Ya 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 Dije porque si Veo esta imagen Solo y no me enseña nada Se ve raro De por qué Estas palomeras Ahorita está muy de moda Hacer todo esto Más como Como rústico Pero de tropical De selva Como Tulumnesco Esa palabra Unos Unos clientes Con los que trabajo De vez en cuando Me pegaron esa palabra Que tienen muchos proyectos En Riviera Maya Tulumnesco Tulumnesco Y me gustó la palabrita Este render está bonito Se ve interesante el proyecto Ahí está la casa Está bonito el plano Proyecto de oficina Este está muy bonito el render Casa mexicana Casa Hatsu México Ok ok Pues sí Me gusta que cuando Mantienen el estilo De arquitectura mexicana Esto está muy padre Este concepto Está medio chiquito Aquí el proyecto está bonito El render siento que Pudo mejorar Mucho No sé qué versión De Lumion usaron Este está raro No sé si sea también Un mosaico Sí también es mosaico Pero está raro Sí porque se ve muy chueca Esta perspectiva Y bueno ya Vamos a ver general Vean Está bonito Su estilo Sí lo llevan Tienen cosas raras Como eso de repente Pero sí tienen Un estilo mexicano Ahí están Los arquitectos Me imagino Del equipo de trabajo Como les dije Entre más vamos bajando La calidad cambia Lo ideal sería Que empezara a ver Desde abajo Y ir subiendo Me gustó este estilo Hay una casa Que recién diseñé Con mi amigo Gustavo Que se parece mucho A este estilo Luego se las comparto Según yo sí tengo un video Donde la compartí Pero nunca se ha terminado Realmente el proyecto Esto es México Este tipo de arquitectura Me gusta Me gustan sus mosaicos Bueno Pasemos al siguiente Amigos Y seguimos Con Vladimir Segura B.C. Arc Studio Aquí estamos B.C. Arc Studio Está muy bonito El render Sí tiene su Postproducción Bonita Y artística ¿Dónde están hechos? Me gustaría saber ¿Qué software Está usando? No sé qué es No se ve como Lumion O tal vez Si esto sí Está raro Está muy bien trabajado Este Sí digo que sí es Lumion Con postproducción Este tipo de gravilla Se parece a las texturas Que hay O quién sabe Tengo la duda Porque si es un Si digo que sí es un Displacement Aquí miren Si es Displacement Ok No, no No creo Igual no es Lumion esto Qué bonito trabajo este Qué bonito trabajo Como les dije Está de moda ahorita Muchas personas Estamos teniendo Clientes con proyectos Para este tipo de zonas Como Riviera Maya Qué bonito su trabajo Ok Avancemos Vamos a irnos hasta abajo A ver qué tenemos De especial Como sus primeros trabajos Ver el avance Ok Trabaja Tiene muy buen nivel Trabaja muy bien Se ve baja la resolución Del render Eso sí De la foto para Instagram Pero igual Esto es de hace 157 semanas lleva No sé cuánto es eso Vean Qué bonitos Los renders No sé si los proyectos Sean de él O sean de sus clientes Muy bien Muy bien Trabaja muy bien Este no me No me impacte tanto Pero está bien Estos diseños También me gustan Este tipo de arquitectura Moderno Qué bonito O renders Aunque sí tiene Como mucho filtro No sé si son filtros De Instagram Que use O de su misma Postproducción Que de en Photoshop Pero igual No quita que se ve Muy muy bien Su calidad de modelado Y de ambientación V-Ray Ok Trabaja con V-Ray La piedra de esta casa Se parece a una de Cotaparedes Creo Ok Esta no es de él Esta sí la he visto De muchos O al menos que él sea el dueño No sé Y esta casa sí la he visto Para descargar Muchos la usaron Para Trabajos Coffee Shop Ok Él trabaja con V-Ray Por lo que parece Esta casa Yo también la tengo Yo estuve en el concurso Que se usó para esta casa Ok Está muy bien su trabajo Me ha gustado bastante Felicidades Vayan a seguirlo Darle like Recuerden Espero todos sus diseños Bueno La mayoría sí sean Cosas que él modeló Que él modeló Esta por ejemplo Esta sé que también No Esta la regalaron Esta escena Pero espero que esto Sí lo haya modelado Él por ejemplo Que lo que tenga Él aquí Se ha modelado Por él La arquitectura Al menos la mayoría De lo que vimos Seguimos con Jonathan Tamayo Vamos a ver Que hay por aquí Ok Vamos a ver Que bonito render No sé si trabaje con V-Ray Tremax Ok Debo usar V-Ray O Corona Buen trabajo Yo creo que es conceptual Este diseño Ahí lo tiene Está bonito Este modelo Los vi apenas Estas tortuas Las vi en TREG Warehouse Está muy bonito Así me di con ganas De descargarlas Pero no lo hice En general Vamos a ver Tiene muy buen trabajo Muy bien Su calidad de render Supongo que también Trabaja con puro Corona O V-Ray Excelente 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 Muy bien el render Muy, muy, muy bien ¿Qué más tenemos? Bueno, no tenemos Mucha arquitectura Mucho interiorismo Vean esto Ahí sí dices Ok, aquí me fallaste Aquí me fallaste Jonathan Espero hacer un diseño De un cliente Y simplemente lo subiste Pero aquí no me encanta No se ve muy buena Arquitectura aquí El render O sea, se ve bien Los acabados Punto El paso se ve muy bonito Pero esto se ve muy Muy equis Este detalle de aquí Esto está muy alto Aquí no se ve proporción No hay diseño Aquí no hay diseño Ahí no estoy juzgando El render Juzgué el diseño Si en temas de arquitectura Tiene pocos Como estos Tiene más de interiorismo Ok Si pueden Dejen los comentarios Quién es quién Y si son arquitectos O Bueno, y en caso Que sean arquitectos Escriban si son interioristas Si simplemente Se adican a render A qué rama Más o menos Es su fuerte De ustedes En el área Del diseño Claro está Y vamos a pasar Con el que sigue Amigos Me encantó Parte de su trabajo Me encantó Y finalizamos Con Yacer 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 Corredito virtual Bien Se ve muy Como de Arquitectura Para países Bajos O también Como de Cabaña En Canadá Pero Los tonos Que se usan Están muy fríos Como de Videojuego medieval O película de terror Los tonos Que usan Se ven Muy muy La escala de grises La veo muy gris Por decirlo De algún modo Me ha gustado Ver el pasto Más verde La vegetación Más verde El diseño Si está padre Vamos a ver El que sigue Ok Es mucho De la misma Casa Si me entiende Como mucho Ese estilo De arquitectura Está interesante Es muy difícil Que alguien Al menos Yo nunca Tenía ningún Cliente Con el que Tenga que Usar Animales Que padre Los que si Lo pueden hacer Que tengan Proyectos De ranchos Está muy Muy bien Hay que Mejorar Esas tomas Hay que Practicar Esa parte De lo que Es recorrido Virtual Tomas Más Artísticas Vean Si están Muy No sé Muy rudas Las tomas Por decirlo De algún modo Si están Muy muy Forzado Eso Vamos a ver Que más Hay Fotos De Ah no Ah miren Si es Obra real Eso está Interesante Según yo Esto no es Render Se ve como Video con Dron Que padre El proyecto Me encanta Esta arquitectura También Casas Modernas Pero en Villas De Si rústicas Modernas No sabría Como decir La tendencia Arquitectura Chilena Wow Que bien He visto Varios proyectos Me acuerdo Cuando hice El proyecto De De la casita Esta De famosa De Chile Esta casa Me acuerdo Hice el tutorial Para practicar Con esta casa Regale el modelo 3D De la casa Si lo buscan En el canal Apuskankai De Aguilo Mas Pedraza Arquitectos Pero lo que me encanta De Chile Son los Los ecosistemas Que tienen Los terrenos Las áreas Que tienen Para construir Este tipo De casas Hay mucho En Chile Para eso Está Espectacular Bien Que hermoso La construcción La arquitectura Que hacen Si hay que Mejorar Los renders Pero Si con eso Están vendiendo Los proyectos Perfecto Porque al final Me gusta su arquitectura El render Siento que si Están muy Fríos Me gustaría ver Algo de sus Mismos proyectos Que no los Hicieran tan fríos Siento que Mejoraré un poquito Están Nos hacen muy Muy fríos Pero su arquitectura Me gustó bastante Bastante Maderita Mucha madera Vean aquí Está más verde Eso Falta aquí calidad Pero de otras cosas Pero ya mejora La iluminación Eso si Esta es foto real Que padre Los que tienen oportunidad De construir En ese tipo De localidades A diferencia Hay muchos Que estamos más cerca De ciudades Donde no No hay mucho Para hacer Este tipo De proyectos O los que tienen Terrenos muy muy grandes Son gente De muchísimo dinero Acá Que no todos Tienen la oportunidad De llegar A estas personas Pero hay otros países Donde simplemente La clase media Puede tener Este tipo De proyectos Aquí no Que padre Que padre por ellos Me encanta Supongo que esta es La arquitecta Y pues nada Ya saben Vayan a A ver su trabajo Si les gustó algo Denles un like Si les gusta muchísimo Síganlos Y bueno amigos Que les ha parecido Ya saben Ya tengo También ya programados Ya tengo para Cuarto video Para el quinto Llevo apenas Una persona Estoy juntando Como otras Estoy haciendo cuatro Por video Ya saben Estoy juntando Otras tres Para hacer el quinto Pero este es el tercero La reacción Espero les esté gustando Y también está padre Porque así mucha gente Empieza a conocer Otros instagram Trabajo de más gente Y ver como es la arquitectura Lo que más me gusta Es ver el tipo de arquitectura Que se hacen En distintos países O distintas localidades Porque simplemente Luego cambia De un punto A otro punto Cuando te alejas No sé Doscientos kilómetros De un lugar a otro Cambia muchísimo La arquitectura Y pues nada amigos Ya saben Que aquí se critica Yo soy más De criticar También O emocionarme Por la arquitectura Antes que el render Ya saben Que aquí se aprende Diseño Se aprende render No es como un canal Enfocado Solo cursos de render Como usar el programa Y punto Porque hay muchísimos Canales de render Que no son arquitectos Así que te dan Las clases De un modo Como Más Más técnico No con Ciertos comentarios Que yo siento Considero que Lo doy de un modo De como Dar las clases De render Un arquitecto Dando ese Ese plus De vez en cuando Esos comentarios Como hacia diseño Arquitectura En conforme a mi experiencia Claro está Pues nada amigos Ya saben Dejen sus comentarios Activen la campanita Para que cada semana Les llegue notificación De que hay video nuevo Y se enteren un poco más Del mundo Del render Del diseño De la arquitectura Y un poco más Yo soy Franz Soy arquitecto Soy gamer Hasta luego Y bye